Bien, continuo con más dibujos, ahora voy a hacer a los Rocket Power, ¿se acuerdan de los Rocket Power? Yo no, pero los voy a hacer. En esta hoja de reuso, voy a hacer a los Rocket Power. Sí, son de mierda. ¡En patineta, en plena condición estamos! ¡Aquí vamos! ¡Prepárenme a ver! ¡Rocket Power! ¡Rocket Power! La noche anterior. ¡En patineta, en plena condición estamos! ¡En una misión! ¡Rocket Power! ¡Oh sí, Rocket Power! ¡Por de ellos! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Rocket Power, Rocket Power! ¡Bien! ¡Oh, me encantaba ese de esas caricaturas, eh! ¡Prepárenme a patinar! ¡Rocket Power! ¡Wow!